Jajajaja Jajaja 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 Soñe Bogotá La noche se inunda Soñe Bogotá Medellín derrumba Soñe Bogotá La calle se incendia Se camina la pistola por la vecindad 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 Bumba! La policía va Bumba! La mentira corre Bumba! Marche Bogotá Bumba! La policía va Bumba! La mentira corre Bumba! Marche Bogotá Los nombres ¿Qué es lo que se convierte? ¿No te improvise? ¿Qué es lo que tú dices? No te atrasa Una caña a menudo Cumpale la zona Cumpale la zona Cumpale la zona Nada nos gustan los acordes Cumpale la cuestión ¡Suscríbete! ¡Il vaso! ... Si ya no hay locos, el poder, las balas, sembrando castigos y premios y yo callado, impasible, cuerdo Cuando se pierde el juicio, cuando se dice no es verdad, Dios no ha puesto al hombre aquí bajo la luz del universo El hombre es un insecto, un parásito de la tierra y el cielo Cuando se paran los ojos abiertos sin que pueda emperrarlos ni la llama ni el viento Si no es ahora que la justicia no vale ni el orín de los perros Respondedme, loqueros, que bien marcha el reloj, que bien marcha el cerebro Este reloj, este cerebro, es un reloj perfecto, perfecto, perfecto Sembrando castigo y premio y así callado Sembrando castigo y premio y así callado Sembrando castigo y premio y así callado El ritmo del acuerdo cuando se dice no es verdad, Dios no ha puesto al hombre aquí Yo 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 no ha puesto al hombre aquí Gracias por ver el video